Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Autoestereo, un placer como siempre saludarlos, también es un gusto saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado, ¿cómo estás Alonso? Buenas tardes. Muy bien Sergio, ¿y tú? Buenas tardes. También muy bien, muchas gracias, muy electrizado. Sí, es un día eléctrico, es un día corriente. No, me sentí electrificado, me sentí como en los ochentas, así con las luces neones y todo, pero bueno, no, la tecnología es mucho más moderna. Sí, afortunadamente. Afortunadamente, sí. Miren, mañana habrá la presentación a los medios de comunicación en México del Nissan Leaf, de la nueva generación del Nissan Leaf. El Leaf es el auto eléctrico, probablemente sea el auto eléctrico más vendido del mundo, no tengo las cifras, pero fue de los primeros en ser lanzados, no es el más famoso, el más famoso es Tesla, pero el precio del Leaf no se compara a los precios de Tesla. Y eso hace que obviamente haya más gente que lo haya comprado. Tampoco las prestaciones del Leaf se comparan a las de Tesla y yo creo que la principal, digamos, carencia del Leaf en la primera generación, más que en la segunda, pero también en la segunda, es la autonomía. Sí, en la primera Nissan anunciaba hasta 160 kilómetros en términos prácticos, estamos hablando de que era alrededor de 100 y esa, en esta segunda generación, Nissan anuncia 250 kilómetros de autonomía y quisiera pensar que 180, 200, ponle 200, pudiera ser más razonable. Le sigue faltando, ¿no? Sí, y que fíjate, cuando llegó la primera generación, todavía como que decías, bueno, o sea, no había mucho donde comparar, si sabes, era como, pues no hay como mucho. Y así son los eléctricos. Y así son y todo, pero hoy que ya tienes el Volt, Tesla, que tienes Volt, que tienes otros, o sea, modelos que ya te anuncian autonomías de 450, de 400 kilómetros, y llega esta segunda generación que esperábamos, ¿no? Como que por lo menos ya estuviera a la par, se queda todavía como muy, muy discreto en ese sentido, ¿no? Sí. Estos 40, pero pues en condiciones reales, mucho menos. Sí, esa es la parte que, bueno, pero mañana vamos a manejar la primera, el primero se manejaba muy bien, el segundo, estoy seguro, se va a manejar mejor. Hasta porque la batería le pone el peso en la parte baja del coche, en el piso, y le da mucho aplomo al auto, también es sólida y ayuda a la sensación de solidez, vaya la redundancia del coche. Ahora, los precios no son precisamente baratos. No, porque empiezan 656,200 pesos para una versión, el motor es el mismo, es el mismo para las tres versiones, pero esta solo está disponible en blanco, no tiene ni faros de niebla, que ya sabes que aquí en México es pecado, ¿no? Un coche que cueste más de 250 mil y no tenga faros de niebla es pecado. Sí, sí, así es. Y se va a la versión, a la versión intermedia o equipada, pero intermedia, por así decirlo, 758,800 pesos, que ahí ya ganas los sistemas de seguridad inteligentes, ¿no? O sea, monitoreo de tráfico cruzado, freno automático, etcétera. Y hay una versión que está disponible en bitono, que es la más atractiva estéticamente, que cuesta 763,300 pesos, o sea, 5, 6,000 pesos más por el bitono y una imagen un poquito más interesante. El chiste ahí es que dices, mira, si está disponible el Volt por 20 mil y pés más, 30 mil y pés más, con automía de 400 kilómetros, es difícil justificar el IF. Y que es camioneta, entre comillas. Se puede ver como camioneta. Pero ahí habrá quien diga, mira, pero es camioneta. Habrá quien diga además, ¿no? Entonces, el IF está más para camioneta que el... El Volt está más para camioneta. Perdón, el Volt está más para camioneta que el IF. Así es. El que sí es camioneta es el Audi e-tron, que se mostró hoy en San Francisco, ayer, ¿no? Creo que fue hoy. Hoy en la mañana, ¿no? Hoy en la mañana en San Francisco, ese sí, con una autonomía de 400 kilómetros, con todo el lujo de Audi. Y seguramente con esas virtudes de aplomo, torque inmediato, etcétera, que lanzan un coche. Y me parece muy interesante que Audi ponga ya un coche eléctrico en el mercado. Va a llegar a México el año que viene, principios del año que viene. Y le digo que la parte que me gusta de que ya esté, es que vamos a tener, Alonso, finalmente un auto eléctrico premium que le va a mostrar a los Tesla lovers cómo debe ser un auto premium. Sí, ya vas a tener un punto de referencia real para comparar a Tesla, que antes no había. Yo creo que no. Yo creo que estás dando demasiado, estás poniendo a Tesla más alto de lo que debería. O sea, la gente ve a Tesla así, la gente ve a Tesla como premium, pero cuando realmente subes a un auto premium, vas a ver que Tesla no es precisamente premium. O sea, Tesla es como máximo como Buick en acabados y eso, o sea, no está mal, pero cuando lo comparas con los alemanes, sí hay una distancia enorme. Y ahora ya hay un alemán premium de verdad con prestaciones similares. Que era lo que no había antes. Que era lo que no había. Además mostraron en San Francisco el e-tron coupé, probablemente sea el sustituto del R8, que en teoría acelera de 0 a 100 en 2.2 segundos. Oye, y que el que la presentación haya sido en San Francisco y todo eso también es un... Claro, es para decir a Tesla, aquí estoy, eh. O sea, estoy enfrente de tu casa, güey, es casi casi tocarle, aquí estoy. Mira, y mira lo que hago, y mira lo que soy, y mira cómo me veo. Y luego llegará Porsche, Taycan o Taycun, no me acuerdo cómo se llama. Taycan. Taycan. Que será todavía más, o sea, ya ahora sí. Sí, sí, o sea, ahora sí, o Musk pon las pilas o... Y aparte del escándalo que está viviendo, ¿no? Es aparte. Bueno. Vamos a un corte. Teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y WhatsApp 33-1880-7641. Vamos a un breve corte comercial, ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. ¿De qué sería usted, licenciado? Pues de tantas cosas. De la vida, ¿verdad? De la vida. De la vida a veces chistosa. De que todos tenemos una primera vez en algo, ¿no? Sí, 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 o múltiples veces. O múltiples veces en algo. Sí. Pero que siempre es como si... ¿No te ha pasado que hay cosas que vuelves a vivir y es como si fuera la primera vez? Sí. Sí, sí, sí. Entonces... Sí. El déjà vu al revés. Exacto. Sí. Oye, le quiero mandar saludos a Héctor Ocampo, un buen amigo de nosotros. Un muy buen amigo nuestro. Saludos al famoso primo. Así es. Pero bueno, ¿vamos a contestar preguntas? Sí, sí, claro. Me late, ¿eh? Para hacer algo diferente. Sí, claro. ¿Nos pueden dar opinión de Seat Arona? Me gustó la Arona. Me gusta mucho el diseño. Me parece muy bonita la camioneta. El manejo es el de Univisa, lo que no está mal. Pero también es de Univisa, lo que no está tan bien. Para una camioneta. Para una camioneta. Ahora, ¿con quién compite? Compite contra Greta, contra Ecosport Tres Cilindros, contra... Escross. Escross. HRV, contra Escross, GLX, Vitar GLX, o GLS, no, GLX. GLX, ¿no? Y dentro de esas, el manejo es equivalente. Decente. Es decente. Siento que pones toda la familia, más el perico, y vas a Guanajuato, te va a costar algo de trabajo. Sí. Rebasar y demás. Va a ser el que mejor se hace un poquito a la derecha para que los demás lo pasen. Exacto, exacto. Pero, pero se maneja bien, los acabados son decentes también, o sea, es una buena camioneta, buena seguridad, punto. Solo no esperes rapidez. Es correcta. Ajá. Sí. Y el precio también está bien. Ahorita puedes comprar, por ejemplo, una 2018 por 300 mil pesos, 299, 990. Ajá, y ya con 6 bolsas de aire, control de estabilidad y todo eso. ¿Cuál auto es más divertido? ¿Un Bora 2010 o un Mazda 3 2010 o un Fusion 2010? Fusion. Pero así que digas que hay, que diversión. Sí, no. No, se maneja mejor, punto. Sí, así es. Pero así, divertido. ¿Qué es más duradero, una suspensión blanda o una dura? ¿Y en qué puede afectarle el tipo de suspensión al auto? Saludos. En general, las blandas son más durables, digamos. O sea, absorben mejor los golpes y, por lo tanto, tiene que lidiar con ellos de una manera diferente. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? ¿En qué afecta a un auto una suspensión dura? Afecta en aflojar partes interiores. O sea, el tablero es todo, sufre la suspensión al absorber menos bien los golpes de baches, topes, etcétera, manda más vibraciones que aflojan las cosas. Pero, en una curva, la suspensión rígida obliga, o más bien hace con que la carrocería se incline menos. Por lo tanto, es más estable. Así es. Son unas por otras. ¿Opinión de una Ford Edge 2007? Latosa. Pesada, tragona. No, no me la compararía. La Edge renació con el motor EcoBoost. Antes, no me gustaba. ¿Qué opinión tenemos de Kia Soul? Es buen producto a secas. Puede ser visto como un hatchback, puede ser visto como una mini SUV o algo así. Depende de las ganas de verlo. El 1.6, pues es burrito, pero para ciudad está bien. Yo creo que la mejor relación valor-precio, ¿no? Es intermedio. Yo miré por el 2, pero básico. Con el motor 2 litros básico, yo me diría por ese. Estoy de acuerdo. Equipo, precio, valor, el 1.6 es mejor. Pero el 2, por lo menos respiras un poquito. Sí, eso sí. El turbo, yo creo que no vale la pena. Ya estás arriba de 400. Sí. Ahí. Y además, la respuesta del motor en línea recta está bien, pero en curvas el coche no responde. Y puede ser incluso medio peligrosito eso. Buen programa. Gracias. Entre un Accent Sedan básico y un Ibiza Reference básico, ¿cuál recomiendan y por qué? Ibiza por seguridad. ¿Qué vehículo híbrido es el más recomendable con un presupuesto de 350 a 400 mil pesos? Prius. Prius. Yoniq, ahí va ganándose un poquito la... Con el tiempo le está dando la validez, ¿no? Sí, sí. Pero Prius tiene 20 años haciéndose y sin problemas. ¿Qué auto nos recomiendan para una familia de cuatro que vivimos en ciudad y que recorremos distancias largas? Que es la misma pregunta, pues el Prius, ¿no? Sí. La misma persona, pues el Prius. Mi FJ Cruiser no enciende, parece que se quedó sin batería. Ahora, ¿le podría pasar corriente de una camioneta BMW X3? Sí, pero yo te recomiendo que antes de hacerlo, entres a YouTube y busques videos de cómo pasar la corriente sin dañar la computadora. Y también, pues, si la tienes asegurada, hay algo que es la asistencia vial, que la gran mayoría de los seguros te lo dan y ellos se encargan también. O hay aparatos que pasan corriente. Aunque ya sé que la Tacoma no es su favorita en el segmento, ¿cuál de las tres versiones es la que tiene mejor relación valor-precio? Yo ahorita no estoy actualizado. La intermedia, ¿eh? Sí, la TRD, la más cara, es absurdamente cara. ¿Me pueden recomendar de estos tres autos cuál es el más potente? Estoy por comprar, pero me gusta la potencia. Accent, GLS, Hatchback, Ibiza Excellence o Mazda 3 y Touring. Mazda 3. Sí, ese ya es el 2.5. Pero, pues, es el más caro. Sí. O sea, creo que más bien sería el Mazda 2, ¿no? El que compararía, se compararía con esos. Sí. Y en ese caso, por potencia, me iría por el Accent, pero por seguridad, no. No, y aparte el manejo en general, me parece mejor el del Mazda 2. Sí, claro. O sea, tal vez no será en el que la ficha técnica tiene más caballos, pero es el que mejor aprovecha los que tiene. La sensación, sí. Puede que existan Tesla Lovers, pero definitivamente existen los teslafóbicos, como ustedes comprenderán. Me pregunto, es una de las preguntas que me causan. Me pregunto, ¿alguna vez ustedes, o sea, han manejado algún Tesla alguna vez? Sí. Sí, y no es, no quedamos como, eh. No, mira, el coche es rapidísimo, pero me parece demasiado caro para los acabados que tiene. Y no es que seamos Tesla, o sea, a ver, si costara arribita del millón, todavía, ¿no? Por el tema de tecnología, pero yo otra vez me metí a ver, y aparte son engañosos, te dice, el precio del básico, del model es básico, es un millón, te dicen, un millón seiscientos, no sé qué, después de ahorro en gasolina. Si le quitas el precio, la opción que te da el precio después de ahorro en gasolina, el precio real es un millón setecientos, casi un millón ochocientos mil pesos. Pero como ellos ya dijeron que tú te vas a ahorrar, con el uso, cien mil pesos, pues en realidad lo que terminarías pagando es un millón seiscientos, por lo que te ahorras de gasolina. Sí, pero le tienes que hacer un cheque por unos setecientos y fere. Así es. Entonces, tiene, tiene unas cositas raritas Tesla, eh. Y es la parte que no nos gusta. Así es. La última. Tengo un Swift Sport, quisiera cambiar el escape por uno más diferente o ruidoso, más grande, ¿mejoraría desempeño del auto? No. ¿Gastaría más gasolina? Sí. Probablemente sí. Sí. Bueno, gracias Alonso. Gracias amigos, nos vemos aquí el día de mañana en Auto Estéreo, 3.30 de la tarde. Gracias.